Y en el momento de los cintarazos, Guillermo Cinta Flores, muy buenos días. Muy buenos días, estimado Teodoro Rentería Villa, y buenos días amigos de Radio Noticias Morelos. El Consejo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, mejor conocido como el INPEPAC, aprobó el pasado 31 de agosto el registro definitivo de ocho nuevos partidos que se sumaron a los once de carácter nacional y local, que ya estaban registrados ante ese organismo, y cuya más reciente participación electoral fue en julio del año 2018. Varios contendieron coaligados con otros institutos políticos, lo cual no podrá repetirse en los comicios de 2021 con los de reciente registro, pues hay impedimentos en el Código Electoral de Morelos. Esos nuevos partidos son los siguientes, sumando voluntades, podemos construir, más más apoyo social, Morelos Progresa, Movimiento Alternativa Social, Bienestar Ciudadano, Renovación Política Morelense, Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos, y Fuerza Morelos. Pero, ¿quiénes están detrás de los nuevos partidos? A continuación, y para no extenderme mucho en el tiempo que tengo destinado aquí en Irradia Noticias Morelos, nada más voy a mencionar algunas figuras, algunos personajes que se encuentran detrás de cuatro partidos, y mañana continuaré con el resto, con los otros cuatro. Comienzo por el Movimiento Alternativa Social, el Movimiento Alternativa Social. Se encuentra Enrique Paredes Sotelo, exsecretario general del Ayuntamiento de Cuernavaca, y exdirigente de una agrupación de abogados. Isaac Pimentel Rivas, exdiputado local por el PRI, y expresidente municipal de Ciudad Ayala, también por el mismo partido. Y Ana Berta Aro Sánchez, exalcaldesa de Tetela del Volcán, y atrás de todos ellos se encuentra el exdiputado federal PRIista Matías Nazario Morales, quien buscará contender por la alcaldía de Cuernavaca. El otro partido es Sumando Voluntades Podemos Construir. Se encuentran Yuriana Lázaro Landa, exsíndica municipal de Temisco, en tiempos de Nereo Bandera Zabaleta, y en el trienio 2009-2012. Erasto Yañez Sánchez, expresidente municipal de Ocuituco, en el periodo 2006-2009. Alberto Ávila López, de quien no hay datos. El abogado yautepequense Jorge de Jesús Guerrero Vital, y Verónica Suazo Ortiz, exregidora de Morena en Jujutla, y exapoyadora de Movimiento Ciudadano. Fueron quienes dieron la cara en el INPEPAC, pero se especula en el sentido de que atrás de este partido, que se llama, repito, Sumando Voluntades Podemos Construir, se encuentra Manuel Martínez Garrigós, exalcalde de Cuernavaca, por el PRI. El siguiente partido es Morelos-Progresa. Francisco Julio Mejía Mojica, repito los nombres. Francisco Julio Mejía Mojica. Rosa María García Mora. Francisco Javier Cervantes Merino. Patricia Tablas Pimentel, hermana del exalcalde de Ciudad Ayala, José Manuel Tablas Pimentel. Gabriela Rama Aguilar. Miguel Ángel López Arellano. y Rubén Morales Lavariega. Aparecieron como quienes gestionaron el registro de Morelos-Progresa ante el INPEPAC. Todos forman, de alguna parte u otra, dependencias políticas situadas en la región oriente de Morelos, cuyo líder es, o sea, él se encuentra detrás de Morelos-Progresa, el exdiputado del PRD, Enrique Lafitte Breton. Es de sobra conocido que buscará ser candidato a presidente municipal de Cuernavaca. Y finalmente me voy a referir al partido Bienestar Ciudadano. Marco Gustavo Álvarez Vilchis, un abogado al parecer proveniente de Toluca, y Omar Jorge Méndez Trujillo, también procedente de dicha localidad mexiquense, fueron los Antlin-EPAC. Se comenta que son apoyados por empresarios de la entidad mexiquense gobernada por Alfredo del Massa. Massa, y no hay más datos, no hay más datos de estos personajes. El asunto está en que todos esos, ya mañana continuaré con los otros cuatro, que son Fuerza, Trabajo y Unidad por el Rescate Oportuno de Morelos, Fuerza Morelos, más apoyo social, renovación política morelense, y ya no se pueden sumar otros porque ya no se... porque el 31 de agosto fue el límite que tenía marcado el INPEPAC para autorizar o rechazar en consecuencia el registro de nuevos partidos políticos, que, repito, no se van a poder cualigar con ninguno de los otros, de los 11 que ya estaban registrados. Imaginen ustedes, imagínate, Oro, amigos de Radio Noticias, la confusión que habrá, serán nueve, serán diecinueve, diecinueve institutos políticos con candidatos, con presupuesto, desde luego, deambulando de allá para acá en campaña electoral, en una campaña reducida de no más de dos meses, y ya se imaginarán ustedes la confusión que va a tener el electorado frente a tantísimo candidato, frente a tantos logotipos, y aquí estaremos comentándolo para ustedes, y además también analizando cuánto de los alrededor de los 280 millones de pesos que tiene disponibles para este año el INPEPAC van a ser destinados como prerrogativas públicas para los partidos nacientes. Señoras y señores, que tengan todos ustedes un feliz martes y mañana continuamos con los cuatro partidos restantes. Muchas gracias, estimado, estimado Memosinta.